Música Al principio, antes de entrar al juego, estaba pues muy nervioso, no me la creía todavía, pero ya cuando se dio la oportunidad de entrar al juego y empezar por primera vez una dola de NBA, fue mucha emoción, un orgullo de todo el sacrificio que no solo yo hice, también mis padres, mi familia, mis amigos, pero duró muy poquito porque me la tenía que creer, tenía que competir, tenía que esforzarme porque es el mejor básquetbol del mundo, entonces me la tenía que creer y competir y divertir. Gracias. 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 Gracias.